¿Qué es la relación entre los intelectuales y la confrontación armada en el país? Vamos a reflexionar acerca de la relación entre los intelectuales y la confrontación armada en el país, especialmente acerca de las interpretaciones de las causas, motivos y posibles soluciones. Nos interesa entonces reflexionar sobre el papel de los intelectuales, políticos, académicos, artistas, religiosos y sobre las ideas a partir de las cuales han dinamizado las prácticas, los discursos y la opinión pública sobre el conflicto. ¡Los esperamos!